¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, ya estamos, pues bueno, celebrando que queda un día para la salida de Dragon Ball Z Kakarot y hoy os voy a lanzar un vídeo un poquito especial, un poquito de contacto, mirad que pedazo de camiseta y mirad que tengo aquí Dragon Ball Z Kakaroto, ya me ha llegado, la verdad es que, bueno, tengo que dar las gracias a Extra Life por estos grips de la DS de la DS de la Nintendo Switch, que tengo yo ya en mi Nintendo Switch, ya introducidos, es decir, yo estos grips ya los tengo en mi Nintendo Switch no en la Lite, pero sí en la otra, con la que suelo grabar, y ya tenemos el Dragon Ball Z Kakarot a pesar de que Bandai nos ha regalado un código para jugar al juego acceso anticipado, yo he decidido colaborar con la marca para que veáis, he decidido comprar por mi propia cuenta el juego en formato físico, es un juego que merece la pena estar en la estantería y aquí hoy vamos a hacer un unboxing, mañana empieza la serie, empieza la historia, empiezan los tips, la review, el frame rate lo he probado, no puedo enseñaros nada, pero tengo que decir que este juego es realmente espectacular realmente, lo veréis en la review, pero es realmente espectacular vamos a abrirlo aquí en el canal, que es lo que quiero hacer, abrir el Dragon Ball Z Kakarot con todos vosotros, si es que puedo, vale, si es que puedo, que sería espectacular poder abrirlo vale, sin cargarme nada tengo aquí una palanquita tengo una palanquita que es que este plástico este plástico está forrado por los dioses me lo voy a cargar y todo, vale, ya está ya lo tenemos abierto por un lateral a ver, normalmente los juegos de Nintendo Switch no suelen traer cosas realmente increíbles dentro de la carcasa me encanta como huele a nuevo me encanta como huele a nuevo pero bueno, teníamos que tener el Kakarot en formato físico además como tengo dos Nintendo Switch en casa se puede jugar puede jugar varias personas aquí tenemos la parte de detrás, la portada de detrás que es lo mismo que el formato de Playstation o Xbox aquí la carátula por la parte de delante ahí lo tenéis, realmente espectacular este juego, realmente increíble yo tenía que traerlo al canal porque este juego no podía faltar y es realmente espectacular vamos a abrirlo, vale me han dado un código un código, sinceramente para conseguir 1000 Epic Points ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? que este código lo voy a poner en pantalla y el primero que lo consiga para él para él, para esa persona ¿vale? ahí lo tenéis el código el primero que lo consiga pues para él nada, simplemente la carátula y el videojuego de Nintendo Switch Dragon Ball Z Kakarot va a empezar la serie, la review un montón de guías, de trucos, de tips para este juego que va a ser realmente espectacular espero que activéis la campanita que me sigáis en el canal me podéis seguir en Twitch cualquier cosa secundaria la jugaremos en el canal de Twitch por tanto me podéis seguir aquí vamos a subir la historia un poco resumida nos vamos a dejar cosas de la historia secundaria y demás voy a subir guías, tips que pueden funcionar para todas las consolas haremos una review de este fantástico juego como es Dragon Ball Z Kakarot y nada Saiyans espero que os haya gustado el video si os ha gustado podéis darle al botón de like activar la campanita suscribiros hoy viene un bombazo en Dragon Ball Xenover que espero que respondáis de forma correcta y nada seguirme en redes Twitter e Instagram para ver más cositas gracias por estar ahí por acompañarme y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chao chao chau